es un hombre está viviendo un gran momento clima la gente estaba fascinada contigo no solamente por el parecido por el tributo pero por todo lo que está pasando con tu vida pero antes de ir en una tarde para crisman y buena tarde para toda la familia que se conecta con nosotros en este bravísimo brevísimo un bravísimo express mucho más que colchones veo comedores veo sala veo moda veo maneras de decorar nuestra casa kingsman dio caña santander para el mundo esta población tan particular que medio costeña medio santandereana tiene un adn bien especial o caña sí mira mira parcero de verdad que sí primero que todo gracias a todos los que se encuentran súper conectados a todos los televidentes un placer estar acá con todos ustedes compartiendo para mí es un honor espero vernos pronto otra vez o caña norte de santander mi tierrita hermosa gente muy linda de mucha cultura de mucha fiesta como buen colombiano bueno ya o sea eso es una locura mira lo que tú dices no pero es que tú tienes como un acento como de dónde eres no es que o caña está acerquita a una hora del cesar si agua chica cesar la costa exacta a cuatro horas y media cúcuta y como a cinco horas de bucaramanga entonces comentó en el triángulo de las bermudas ahí en la mitad de los tres es una rechaza de acentos pero es bonito es muy genial hay muchas mujeres bonitas super invitadísimas los hombres que están por ahí conectados invitadísimos los carnavales de ocaña en enero entonces no se lo pueden perder la cebollita cañera la repito cañera la cebollita encurtida también bueno que no vamos a ponernos un poquito como más sinceros modo sensato porque has tenido una historia de vida que analizando la leyendo la me dejas impactada has tenido la oportunidad de crecer en una familia donde tiene inculcado muchos valores pero de la parte de josué el valor de la disciplina del trabajo constante de guerrilla arcelá en la vida ese papá que desde muy pequeño te invitó a conocer lo que era ganarse los pesitos don josué sí depósito pica pica así de o sea trabajo desde que se contar monedas y desde que se contar monedas trabajo ayuda mucho a mi papá en el depósito entonces en ese tiempo antes de que se metiera con los víveres con el pescado y el queso entonces me enseñaba cómo lavar el queso como rayar salar el pescado hacer los bultos tener todo bien ordenadito yo creo que una de las cosas más importantes que aprendió de él es el orden y el aseo porque él es así estricto entonces todo bien ordenado que hay polvo limpia el polvo estricto las escamas van por un lado el quesito por el otro no hay mucho mugre barramos que se va a volver nada atrás no importa volvemos ahora menos estaba trabajando con el exacto de tener que aprender yo siempre me quedo me quedo con lo bueno de él sí a ver se pasaba muchas cosas hubo bueno un incendio en el centro en la plaza el mercado entonces tocó volver a reconstruir en la plaza del mercado y ahí fue donde él como que construyó y volvió a crear la parte ya en los víveres y ahí seguía trabajando con él entonces yo trabajaba y estudiaba pues trabaja con él un rato en la mañana y en la tarde me iba a estudiar llegaba tarde un momento donde pues me tocó ser como por la noche pero vino yo necesito trabajar en el tolucas en el tolucas en el tolucitas en el tolucitas ganarte tu propio dinerito para no y yo lo hacía era pensando en no es que tengo que invitar a comer un helado a mi futura novia entonces yo era pensando en eso claro yo voy a ahorrar a ahorrar pero era pensando en que es que necesito invitar a alguien una chica bonita va y tener como invitarla que era uno bien como un caballero pues caballero exacto don josué jacobo si te inculcó valores el valor del trabajo la disciplina el orden pero un momento en que también muy pequeñito lo miraste a los ojos y le dijiste papá yo no estoy de acuerdo con eso vamos a hablar de aquí de hombre a hombre más allá del papá y el hijo y qué fue lo que pasó ahí porque hay que tener carácter y fuerza allá abajo para enfrentarse a un papá estricto y decirlo mentico hasta aquí llego yo la cosa no es por ahí como usted dice muchas diferencias sí no mira él sí fue muy estricto la verdad sí fue muy estricto es que no quiero llamarlo como mala raza malos momentos sino que pues era como su manera de parte del proceso y de él como tal y pues no caña es un pueblo todavía o un pueblo muy grande crecimiento pero la cultura la manera de la crianza era muy diferente sí como en muchas partes de colombia entonces él era muy duro muy carácter a mí me da risa ya contar eso pero una de las que a mí no se me va a olvidar es que yo no me acuerdo si fue que llegué tarde o le dije una mentira algo así y él se despelucó entonces él agarró los zapatos la ropa y me las cortaba las de navidad la ropa los estrenos de diciembre entonces cha cha le pasaba tijera esa era su manera de castigarme yo pero qué bobada pues o sea él es el que la compra en ese momento vuelve y la daña en qué momento en qué momento tomaste la decisión de decirle porque hace eso en qué momento tomaste la decisión de decirle papá por ahí no es la cosa revise un poquito esa metodología que no está funcionando de alguna manera no mira que no faltan algunos problemas familiares no entre en la casa en ese entonces pues había muchos como esos problemas familiares de los papás y yo siempre he defendido a mi madre siempre voy a defender y voy a dar la vida por ella y por mis hermanos pero o sea si hubo entonces ya yo no ya no más ya no puedo ver esto más entonces ahí fue donde yo como que lo que le dicen que me liberé me rebelé pues porque ya pues no era justo en ese momento en ese entonces bueno mi mamá siempre me ha apoyado ya siempre me ha apoyado desde el inicio siempre ha creído en mí entonces todo comenzó porque yo me volví a la casa por un sueño ya por él me quería ver como abogado con la corbata y el traje porque si esa la familia de los sobrinos litigando en un juzgado la jueza queda boquiabierta la jueza le dice sí lo que usted diga y si sabe cantar cánteme mi amor yo lo doy el caso no y te escapas y para dónde te fuiste no entonces mira se supone que era una vacaciones de una semana en medellín que duraron cuatro meses pero entonces esas cuatro meses yo me volví y me fui para bogotá entonces la primera ciudad a la que yo vine a cerrarme el mundo a buscar mi sueño musical a la guerrilla la joaca en bogotá y eso es una locura hermano porque yo tenía que pagar la nota ya hablamos de eso ya vamos a hablar de la mamá porque yo sé que sandrita quiere indagar bueno hablemos de esa mamita de la señora beatriz que también tiene mucho de ti porque es una mujer con donde gente donde servicio mi madre si mi madre hermosa yo la amo la amo demasiado ha estado conmigo desde desde que nací pero apoyándome apoyándome como literalmente como dice siempre muy acahueta en ese momento y todo pero o sea yo soy feliz viéndola ella feliz o sea cosa que a mí me puede llenar el alma es ver reír a mi madre verla bien de salud yo creo que todos los hijos eso es lo que más queremos y soñamos ver siempre a la mamá con vida con alegría con mucha salud paz y amor entonces cada mérito cada éxito que tengo algo yo se lo dedico a ella siempre va a ser para ella mis hermanos también es como mi motor mi hermano la gasolina mi madre el motor y de la avena musical por el lado de tu mamá de la familia de tu papá si no muchos tíos muchos primos por ahí por el lado de mi mamá hay como más esa buena artística mira en el caso mi abuelo pues los únicos abuelos que tengo que conocí pues solamente mi abuelo es cantante de ese vallenato de poncho esos así súper viejos entonces él toca la batte el acordeón la guitarra el bajo la bacharaca entonces él era de los campeones en el pueblo en ese género porque él te cogía la guitarra y ah por detrás por detrás por todas para si era loco todavía entonces y ese hombre se agarraba a cantar y yo era nosotros éramos viviendo lo en diciembre cantar siempre nos reunió la familia nos reuníamos y eso era un parche le ponía la alegría toda la noche después está la hermana de mi mamá erika que es la que vivía acá en bogotá la que me ayudó pues cuando recién llegué acá me sabía mover llegué donde ella y ella en ese momento ya cantaba se tiene una voz espectacular y era una cosa así como patricia terán una divina divina fuerza si entonces por ahí mi tío el hermano de mi mamá es compositor y guitarrista y él compone brutal el leonardo leo tío te amo él es muy teso y él es muy detallista muy minucioso entonces de todo eso aprende un poquito que bueno bueno y el otro hermano de mi mamá que con la casa que por parte de mamá todos pero no todos en la música si doña beatriz no solamente era una mamá presente de consejos y de amor y de cariño de mamá sino que también creyó en tu carrera y eso hay que decir lo que el hecho de ser mamá no garantiza que te apoye en tu sueño en la intimidad te decía a mí usted tiene todo tiene la pinta tiene el talento hágale palante o no es que ella se dio cuenta de que lo mío era el entretenimiento todo porque desde el colegio yo era metido en las obras de teatro que se había las exposiciones yo era el primero en salir a exponer porque me encantaba es que pasaba conmigo en el colegio yo ya a los alumnos a mis compañeros y yo no los veía como compañeros de eso sino mi público los fans así me iba súper bien en las exposiciones de ciencias sociales de inglés y todo yo concéntrate clisman mira los bien yo los mira todos y pero siempre hay una bonita en el salón no siempre en iba que era la señorita más suena la bonita imagínate ahora me quedaba mirando a ella y yo era como coqueteando la mientras se la exposición o hacía algo y los demás era el público vea pues entonces ahí empezó entonces claro mi mamá me ve y me apoyaban todo que el teatro entonces que ponte el gorrito cantín las cosas así o sea de los personajes súper históricos y ya me ayudaba a vestirme y todo entonces ella eso me lo dice mi abuela ella fue la que me dio ese dato me dice es que su mamá mi hijo mi hijo hijo ay papá es que su mamá su mamá llora con usted lloraba con usted porque ella desde que lo veía en el teatro en los coliseos haciendo sus tratos en el colegio ella ya sabía que usted va usted no tenía nada que ver pues con con una abogada con lo que quiere su papá no ella le dio se fuese esa luz del entretenimiento del la vida artística y vea pues ya hemos hablado mucho de esta mamita así que yo quiero conocer a doña beatriz elena atención mira para acá mira para allá que estoy muy orgullosa muy orgullosa de ti de todo lo que han logrado de todos tus sueños me acuerdo cuando me decía madre me verás allá me verás siempre hablando positivo siempre creyendo en ti a pesar de todas las dificultades de todos los procesos que hemos vivido solamente yo sé todo lo que has pasado y te digo hijo que me siento muy orgullosa de todo lo que has logrado de todo lo que has alcanzado eres un muchacho con muchos principios con muchas metas por cumplir y me has enseñado muchas cosas eres un ejemplo para mí porque siempre me has hablado siempre me has enseñado que hay que hablar positivo que hay que creer en uno mismo que hay que creer en todos los sueños que uno se quiere lograr con mucha disciplina mucho esfuerzo entonces para adelante hijo para adelante sigue no mires atrás todos los tropiezos que vengan en nuestra vida siempre van a ser de bendición porque nos va a ayudar a crecer te amo mi madre gracias por esa sorpresa dios mío ya hay es que es el amor de mi vida de verdad como lo dice la canción mi mamá mi mamá lo es todo mi mamá lo es todo ya te lo juro que todo lo que yo hago todo lo que pienso todo lo que lo juro es es por ella para que ella lo disfrute porque se lo merece ella ha sufrido demasiado también conmigo y nos ha tocado muy duro también en la casa en la familia todos todos yo sudándola con sacrificios y ella es una mujer berraca hay un saludo para tu mamita que profesora no y que gran profesora docente que ahora son ya hablamos de don josué hablamos de doña beatriz hablemos de charo y josué júnior mis hermanos charol tu amiga no tu pana tu cómplice habla mucho con ella está muy conectado con esta mujer que es tu razón de ser también charol charol jalevis amo a mi hermanita la amo es hermosa es una mamacita una princesa tiene 21 años hermano celoso demasiado si yo soy muy jodón con eso sea la cuido mucho la cuida mucho yo soy ese típico hermano canzón que quién es y por dónde vas como así esperate un momento y esa falta está muy corta uy está mostrando mucho mejor y si ella tiene un cabello hermoso y divino y ella se va a hacer la cuidao cuidadito porque para mí eso es lo que le da el flow a ella también una sonrisa una mirada divina yo la amo o sea la apoyo en todo también todo lo que puedo siempre voy a apoyar a mis hermanitos ella también es como mi mamá a dos es muy muy a caguetas que me apoya en todo a veces hace cosas que me da como sorpresa me llega con la sorpresa y hicimos esto que no sé que yo en serio no entonces no yo la amo yo la amo y es otra guerrera ella sí está estudiando ella dice que quiere ser la futura manager mía bueno ella dice que va a ser la futura empresaria la inversionista de mi carrera los dólares si la que va a botar los dólares la relación con jose jacobo ay mi hermanito es mini clisman él es un mini mini réplica mía de chiquito igualito físicamente monito o sea es es verme a mí pequeño o sea ahí donde por primera yo dije de verdad si me veía yo pero él es más pinta él es más bonito ustedes se conocen hablan mucho conocen sus secretos y yo creo que están preparados para esto que se llama el test de los hermanos preparado a ver primero con charol atención qué diría charol si le preguntáramos qué saca de mal genio a clinsman piensa en lo que ella respondió que te saca de mal genio clinsman qué será ahí va que se creen más que mi hermana no no a vos a que me saca de mi hermana que no en general donde te sale ese ese bueno es que no es yo me imagino porque soy muy delicado o sea depende la recocha depende de la recocha y ahí donde se me sale con el moncada que ya de joder pues la recorrer de esa maluca si la que ya se pasa si la que ya es aguantada que no estamos bien todos pero ya pues como que das la mano y te agarran todas y la falta de respeto pero no a ver hola hola mi nombre es charol y soy la hermana de clinsman bueno lo que hay más mejor creo que una humillación detesta escuchar que muy bien a las personas delante de y más si son de bajos recursos la mano y ya te cogen así entonces para mí hilando delgado la respuesta es la humillación la cosa como se llama la mejor amiga de charl ay 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 ese hermano que la mejor amiga la de toda la vida eso me pasa por tener ocho años por fuera o caña no hay yo le conozco como dos o tres pero maria camila maria camila puede ser una maria camila juliana y daniela maria camila juliana o daniela todas deben estar tragadas a ver qué dice bueno he tenido muy buenas amistades gracias a dios pero actualmente mi mejor amiga se llama didiana y le decimos daniel cariño de cariño le dicen daniel tiene que ser nuevo que no la conozco el negado de rima juegos y espectáculos no la valida y que la respuesta es incorrecta charo me hiciste perder no no todo o nada pregunta y respuesta definitiva como se llamaba la primera novia que clins man presentó en la casa la urenda nizza la urenda nizza que dijo charl bueno la primera novia que él llevó en la casa se llama lauren aún somos muy buenas amigas y también ha sido la única novia que me ha presentado a un nombre muy serio un nombre muy serio y eso dice mucho de ti la respuesta es correcta muy bien pero si te estuviera viendo que le dirías a la uren a la uren lo que todavía te quiero muchísimo sabes que te aprecio te admiro demasiado estoy cumpliendo el sueño que te dije una vez en el balcón que lo iba a hacer y aquí estamos triunfando a toda tu familia y bueno aprovechar en ese momento felicidades por tu matrimonio lo que estaba súper bien lo que me alegra porque me alegra verla feliz yo estoy viviendo a la gente feliz entonces no así si de corazón que sí que habrá que más habrá pasado en aquel balcón nada son los sueños ok bueno vamos entonces con el test de los hermanos con su hermanito josué jacobo atención vamos con la primera pregunta cuál es el color favorito de tu hermano y el tuyo si el mío pues mío son como tres pues dale cual azul morado y rojo bien y el de josué morado morado última palabra morado y azul morado y rojo este muchacho dio toda la cama el arco cromático a ver qué dijo mi color favorito es el naranjado es el azul qué mentiroso el 50 por ciento de la respuesta es correcta el 50 por ciento nada más muy bien bueno vamos con la segunda ver qué atención cuál es el plan que más disfrutan hacer juntos josué y klinsmann tan favorito de los dos jugar xbox y ver películas contundente jugar xbox xbox por el fútbol y ver películas que dijo josué el plan que más nos gusta hacer juntos es jugar xbox la respuesta es correcta todo nada por un premio acolchado es acolchado el premio muy bien ay qué bueno bueno comida favorita tuya las pastas pasta contundente las pastas sí me encantan las pastas italianas así como con esa crema de chamelo y las cocinas también sí soy mucho de mezclar eso entonces yo me hace esas pastas con atún y crema de leche le echaba al cilantro y orégano y toda la cosa ah no hasta ya no llego qué rico qué dijo josué qué dijo comida favorita de klinsmann la comida preferida de mi hermano es las de chupapa qué mentira jajaja jajaja pero no pero no pero no pero no pero no pero no pero lo tiró lo tiró de florencia italia a jamundi baño no hermano qué pasó josué no 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 le bajó el nivel a klinsmann dijo la verdad klinsmann salchipapero pero presta atención no 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 mira cuando voy a ocaña de lo que me encanta comer es la salchipollo pero cuando estoy en ocaña de resto no volverá yo soy feliz comiendo las pastas pero entonces tienen razón porque sí porque él lo ve cuando es cuando a bueno de pronto entonces el punto así está así porque yo solamente voy a visitarlos en diciembre claro y cuando voy voy a esas carrilas mañana comiendo con mi hermanita salchipollo pero que tiene que tiene que tiene la pasta salsa bechamel que no tenga una salchipapa pero por favor no 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 pero la respuesta nos dice nuestro delegado de rifas juegos y espectáculos es incorrecta caballero seguimos descubriendo tu historia porque vaya que es bonita inspiradora motiva sobre todo a las personas que quieren luchar por sus sueños porque sí sí se puede pese a todas las dificultades al final se logra si hay constancia disciplina y talento no formado tú llegas a bogotá a estudiar comunicación social como es la historia cuéntanos de ese arribo a la capital bueno yo en ese entonces hacía transmisiones en vivo y en directo con yo no una plataforma donde hay muchas personas de todas partes del mundo entonces mientras tanto yo con eso me mantenía pues con eso vivía sin dejar de la música a un lado porque yo era de los que me iba a buscar a los colegios de aquí de bogotá a hacer las giras entonces yo me regalaba para darme a conocer yo lo que quería darme a conocer lo que siempre he hecho me encanta ver a la gente feliz conectada conmigo con con el show que allá pues hacía covers de sus momentos porque todavía maluma no lo tenía de qué artistas hacía el cover Nicky Jam, Balvin, este... era muy Nicky Jam, era muy Nicky Jam, Balvin, por lo menos Dragón y Caballero siempre inclinado por este género sí, o sea como ese sabor tropical, como urbano, como fusión de géneros me gusta algo que prenda y ponga a moverte el cuerpo ajá entonces yo soy feliz con eso y ahí, bueno, se me presentó la oportunidad, me presenté en la universidad ya estaba comunicación social y periodismo, una parte radial era pensando en los contactos, sí, para hacer relaciones yo, como en la emisora por acá puedo hacer entrevistas con gente pesada o artistas y tener esa conexión con ellos, sí entonces, yo quedé en el cuarto semestre porque con el mismo equipo de trabajo, o sea, los compañeros de la universidad eran el mismo equipo de trabajo que yo tenía para darme a conocer más en los colegios y en otras partes entonces yo mismo fui creando de a poquitico, iba escogiendo a uno y el otro entonces... ah, pero qué pilo haciendo... sí, yo yo me creaba el equipo o sea, entonces, si estaba el parcero con la cámara, le usaba mucho la fotografía venga para acá, que sé que va a estar aquí, exacto, el que va a cubrir todos los eventos y toda la cosa estaban las dos simpáticas del salón que nos faltaban entonces, ellas eran las presentadoras a las que me daban la entrada ah, eso ya es un visionario total, nos faltaba el chico o el que estaba pudiente ahí, tenía su carrito el inversionista el que nos va a llevar el gerente de transporte el gerente de transporte, el que nos va a llevar después, ok, y no faltaba el que le gustaba la rúmbala, lo que era bailar y ahí tenía mi compañero y mi compañera, los bailarines entonces, exacto, ahí estaba haciendo esas relaciones públicas pero qué bueno, porque además, todo lo que hacías, cada paso que dabas, cada decisión que ibas tomando no era por la rama, era con un proyecto claro y con un propósito clarísimo claro, era, es crear la película, si tú no te la crees, pues nadie te va a creer faltaba ver más personas, pues el principal ahí, el hombre serio y aplicado del salón el manager el manager ah, el que manejaba los hilos ese era el que manejaba, obviamente todo yo le decía, hey, haces esto, esto es así, ¿verdad? y yo llegaba con su seriedad y hablaba de toda la cosa, no sé qué, ayúdenos, no sé qué y ya después, él me decía, ¿qué hago? ¿qué me digo? ¿qué me sé qué? ¿qué digo? y yo creo que eso era, te pago cuando triunfé sí yo creo que ya deben estar ahí tocando Juanca, Juanca, él debe estar para decir, me está viendo Juanca, gracias cuando era el manager entonces, no, y espera, después de eso, entonces, había momentos donde pues a mí no me pagaban ni nada porque yo no necesitaba darme a conocer, ¿cierto? y yo cogía de mis once, pues, de mis ahorros y yo era el que pagaba la van, o sea, yo pagaba para hacer los shows por allá que me había cantado entonces cantaba en colegios de monjas, colegios de las mujeres y eso era un despelote sí, o sea, yo, yo era feliz viendo a esa gente ya de todas las mujeres y la señora allá, todas las monjitas bailando sí, era un parche, era un parche no me imagino a las monjitas bailando felices los cuatro, pero bueno porque todavía no estaba, Maluma, no estaba pegada sí, era mucho más atrás Maluma, ¿cómo llega entonces a tu vida en esa historia que nos estás contando? ¿cómo se suma? bueno, eso fue en la transmisión en You Know bueno, aquí solamente contamos la parte chévere, bonita, la maluca no todo el esfuerzo, todo lo que nos ha tocado pasar, pasar donde estábamos y me hace reír mucho porque yo estaba en esa transmisión, como empezando de ser, estaba en Ocaña, me tocó devolverme porque, bueno, yo tenía los cuatro años y me iba acá en Bogotá, cuando pues yo perdí todo, a mí me estafaron y toda la cosa y pues hubo un momento donde yo duré como tres meses viviendo en un parque entonces yo dormía en un parque, al frente, casi a dos cuadras ahí del Santa Fe bueno, ya me había quedado sin nada, claro, yo dormía en ese parque, que ahorita creo que es un colegio y yo me montaba en ese árbol, que era como una especie de una ye, así como una cauchera y ahí me montaba por allá arriba y nunca me caí y allá dormí tres meses así, entonces un día me quedaba en la habitación porque esa persona me ayudó de esa manera, o sea, listo, yo le cobro los días que se queda acá y le doy o el desayuno o el almuerzo entonces, yo, ok, yo goleé, yo goleé porque qué, no me voy a cobrar un montón me voy a tener que pagar un montón, entonces, o sea, yo estaba preocupado por el pago de la habitación sino, pues, ¿dónde iba a dormir después? bueno, yo miro dónde me voy a meter yo así duré allá en un parque así tres meses entonces tres días por fuera, uno duraba acá iba dos días por fuera y un día en la habitación y así duré como tres meses y no aguanté, ya después, ya no, o sea, todo se estaba cerrando entonces me tocó volverme a Ocaña traté de volver a coger la aplicación, hacer las transmisiones y ahí, pues, cuando de la nada, sumé en el 2017 de la nada, pues, yo estaba cantando, ya conocía de Maluma, ya sabía del hombre mucha gente me decía que esto te parece mucho a él que es porque no cantas como él, cantas las canciones de él porque tú hablas y no sé qué, y ese escuché a Maluma y yo dije, no, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es Maluma? y hubo un momento donde a mí ya me estaba como incomodando yo, pero, eh, ¿quién será? hasta que yo me puse a escuchar música y yo dije eh, tiene música, güey por ahí es la cosa sí, me gustaba el proyecto que estaba teniendo en el momento o sea, esa proyección de su carrera artística estaba yo dije, está brutal este proyecto, qué chingba ese man y ahí yo empecé a escuchar, eh, obsesión, ya después empezó este Adícter y ahí donde yo quedé como flechado con el mayo y qué chingba, el proyecto de él, qué bacano y empecé a aprenderme las canciones después vino un momento la que, el carnaval que esa fue la que a mí yo dije, uh, que esto es lo mío te disparó sí, y me la aprendí, me puse a cantar toda la cosa y la gente empezaba en los comentarios ¿qué te parece mucho a Maluma? ¿por qué no te presentas en Yo Me Llamo? ¿por qué no lo imitas? y en el transcurso, mientras leía los comentarios por allá atrás, una subconsciente por allá, escuchaba un comercial no le estaba prestando atención el comercial de Yo Me Llamo si tú quieres, el artista favorito, no sé qué vuelve, Yo Me Llamo ¿cómo? o sea, cosas de la vida señales entonces, escuchaste el comercial por allá y vos dijiste, esos son señales de Dios tengo que hacerlo en el 2000 era el primer comercial que acababa de empezar la gira, pues de que volvía volvía al programa entonces, yo dije, ok hay que aprovechar el momento las personas me están diciendo que me parezco mucho y cuando al cantar soy muy similar al hombre entonces, yo dije, ok yo lo que necesito en ese momento es darme a conocer hacer relaciones que sepan de mi talento que Colombia me escuche independientemente si iban a imitar yo siempre le saco lo bueno a lo malo y a lo más malo le saco lo más bueno o sea, para mí nunca hay nada malo todo siempre es bueno, positivo porque es una experiencia, una enseñanza que no sabías, que no tenías no vas a aprender exacto, entonces 2017 2017 2017 no tenía plata para pasajes para nada estaba quebradísimo pero british y mi abuela me ayudó con los pasajes mi abuelita mi abuela me ayudó con los pasajes y casualmente la primera ciudad a la que iban a ir era a Bucaramanga ahí cerca y te dije no, aquí fue o sea, esto es aquí o aquí me dio los pasajes me fui a la de Dios con tres canciones aprendidas nada más de él en ese momento sin contrato carnaval y así y borro case entonces bueno fui allá y esa fila impresionante yo dije no, eso está yo para que vine yo para que vine mi gente es súper producida y todo y yo bueno en el nombre de Dios yo siempre vengo con papitos por delante él siempre va a estar de frente pues delante mío yo sigo sus huellas entonces em empecé a hacer la fila fui casi el último en llegar en la fila y yo vine o sea son como tres filtros primero antes de llegar a los jurados y bueno yo me vine apenas a presentar estaba desde las nueve y hoy me presentaron apenas como a las cinco de la tarde entonces ya con ese sol esa fila y te dije no padre querido aquí no va a poder y ahora que voy a hacer y la voz sin comer porque no tenía nada o sea tenía el pasaje de ida y vuelta ya o sea si yo si pasaba me quedaba exacto si no me devolvía al mismo día entonces hice la fila bueno me vieron hice el primer filtro pasé el primer filtro yo súper contento de la dicha y yo va y va y yo veía como esa gente se presentaba gente súper teza con talento bien producido y no pasaban el primero ni siquiera y yo no eso está muy difícil en ese momento eran muchísima gente muchísima esas filas eran de más de 100 200 personas ahí alcanzaste llegar al jurado en el 2017 listo pasé el primer filtro el segundo filtro y ahí va a palterse el filtro y yo dije no yo si paso el tercero llego a los jurados o sea ya me van a ver en televisión pase o no pase ya el programa yo ya con eso me voy por bien hecho o sea primera vez no hasta ahí por probar yo yo hombre soy ganado pase llegué a la jurados y ahí fue cuando pues era el primer Maluma que se presentaba apenas estaba comenzando la gira de yo me llamo y listo y amparo ahí quedó flecha y eso fue un boom en redes en todas partes aunque no pase pero eso fue un boom desde ahí pero desde ahí te echó el ojo sabías que tenía potencial te preparaste durante más años hasta que estás viviendo este momento Klinsmann y te lo hablábamos ahorita fuera de micrófonos te queremos ver ya un poco más como Klinsmann porque si el tributo está bien tiene un parecido es una vitrina pero como Klinsmann ya has grabado cosas viene un álbum que se llama bipolar una canción que se llama tu maldad hablemos de esa faceta tuya ya como artista yo quiero saber de eso bueno yo estaba en Medellín bueno hay un parcero Wilson Conde si estás por ahí viéndome le agradezco muchísimo al parcero porque él siempre ha creído en mí también el mundo es de oportunidades y hay que buscarlas como sea y bueno él se enamoró del proyecto porque él pues me contrató como el personaje pero entonces él vio mi show y dijo no qué chévere que hagas algo como Klinsmann entonces él empezó como a apoyarme en una inversión para poder grabar mi primera canción mi primer sencillo que fue tu maldad entonces le gustó tanto al hombre que después quisimos hacer otras dos canciones más con el mismo productor One Tunix allá en Medellín que ha trabajado con gente muy pesada muy dura entonces él aprovechamos grabamos las tres canciones de la cual una es la que ya están todo el mercado las plataformas que es tu maldad y que lanzaste en pandemia esa sí eso salió en pandemia que fue lo más loco y vamos a lanzar en pandemia algo uy vamos vamos a hacerla que es esa gira que vas a hacer como Klinsmann o vas a llevar a Maluma el personaje claro contratan al personaje pero el show es de Klinsmann entonces eso son dos cosas eso es una explosión ahí porque claro entonces hago las canciones y todo meto una que otra canción mía que todavía no ha salido pero la eso va a estar ahí en el show y el show la puesta en escena y todo es la idea de Klinsmann la idea mía entonces eso es una locura está buena la canción ¿eh? sí, no, hay otras canciones ahí bipolar ¿por qué bipolar? porque quiero tener una canción de diferente género para que le caiga a todo el mundo por lo menos tu maldad es una canción de un trap americano como algo te wicking algo sensual va a estar el urbano romántico el urbano reggaetón el perreo o sea va a haber para de todo el romántico entonces hay de todo un poquito y en eso es lo que estamos trabajando también como bipolar pues te vamos a seguir en el radar siguiéndote la huella como Klinsmann este tributo y hay muchos regalos para este gran invitado Aiko Vijita en el radar en el radar ¡Gracias!